¿Cuál es el tamaño ideal para mi en mamoplastia de aumento y cómo hacemos para elegirlo antes de cirugía? Bueno, yo les voy a contar aquí en pocas palabras de qué se trata. Mi tamaño ideal pues realmente es entre mediano y pequeño y pues por supuesto con una forma muy natural. Pero bueno, eso es una preferencia mía. No hay duda que la satisfacción de los pacientes consigues logrando leer y descubriendo cuál es el tamaño que ellos traen en mente. Bueno, hay pacientes que quieren pequeño, pacientes que quieren mediano, pacientes que quieren grande y siempre trato de darles gusto. Yo desde hace un buen tiempo utilizo una estrategia que funciona muy bien con todos mis pacientes y es que les pido que me aporten una foto de referencia de cómo quieren quedar. Siempre les pido que me la busquen en Google, que pongan mamoplastia de aumento o que miren en mi Instagram y me digan qué foto les gusta. Yo ahí no solamente miro el tamaño, sino también la forma. Si quieren más natural, una proyección media del escote o si quieren un escote redondo y poco natural. Con esto no hay pierde. La cirugía de Ciencias es una cirugía sencilla y tal vez la mayor dificultad está en lograr entender y leer la mente de mis pacientes y poderles dar gusto con lo que buscan. Yo siempre entro con estas fotos a cirugía, pongo los implantes y me fijo que queden lo más similares a lo que el paciente tiene en mente. Yo les digo, es imposible lograr un resultado exacto al de la modelo que tal vez me traen de referencia, pero uno sí se logra acercar muchísimo a la forma y al tamaño que ellos usan como referencia. Bueno, espero que les haya gustado este resumen de cómo elijo los implantes y bueno, estén pendientes para darles más tips de cirugía.